Hola señorita, ¿cómo estás? Hace rato que no sé nada de ti Quizás pienses que culpable fui yo Tuvo la culpa en la separación Y ahora te ves también mujer Te hacía falta olvidarte de mí Y yo sigo aquí Queriendo besarte Tocarte Sentirte Haciéndolo otra vez Besarte Tocarte Sentirte Haciéndolo otra vez Una y otra vez Yo sé que te fallé Y aunque soy el culpable Quiero volverte a ver Una y otra vez Yo sé que te fallé Y aunque soy el culpable No te quiero perder Mamacita, yo quiero darte para recordarte Que no hay nadie en esta vida que así pueda darte Tanto amor Deja el orgullo Este corazón es tuyo Tengo que sentirte porque extraño tu calor Que prendo a la habitación Te extraño Te extraño Te extraño Y aunque soy el culpable No te quiero perder No te quiero perder Tu laberinto sin salida Te fuiste y no asimilo tu partido Soy culpable de perder Lo único importante en mi vida Y no lo acepto Estoy decidido Y estoy dispuesto Y por más difícil Juro voy a reparar lo nuestro Sé que también lo sientes Cuando me tienes Cuando me tienes mamita frente a frente Te dejo llevar con lo que dice la gente Si vuelves conmigo va a ser diferente Hola señorita ¿Cómo estás? Tiempo sin verte Hace tiempo que no sé nada de ti Te extraño Quizás pienses Que el culpable fui yo Quien tuvo la culpa en la separación Y ahora te ves también mujer Y así yo falto Olvídate de mí Y yo sigo aquí Y sigo aquí NOS BOYS NOS BOYS Alta tensión Me lo dan Delirio Monse Monse El reclame El reclame El reclame Dale Free Riso J.J. Music Javi Dímelo Castillo Venezuela